hola bienvenidos a diy my videos tutoriales a pedido de petita de lima vamos a cambiarles el look a estos cubiertos ella me pidió que por favor le diera alguna idea porque los cubiertos que tenía estaban bastante antiguos y esta es una idea que es bastante divertida y fácil de hacer empecemos para este sencillo proyecto vamos a utilizar los cubiertos a los que le queremos cambiar el look en este caso voy a utilizar estas dos cucharas antiguas para darles el ejemplo vamos a utilizar esmalte para uñas en sus colores favoritos esmalte para uñas en color blanco y un brillo para uñas para darles el acabado brilloso empecemos bueno lo que voy a hacer es que voy a poner una gotita de esmalte blanco en este en esta tacita ustedes pueden conseguir una tapita una tacita donde hacer esta mezcla y voy a utilizar nuestro color ustedes escojan su color favorito y tratando de hacer esto un poco rápido para que no se seque y entonces voy a ponerle allí arriba de nuestra gotita blanca el color que le voy a dar a nuestro cubierto en este caso la cuchara y se lo voy a comenzar a aplicar así porque el blanco hace que el color se impregne más rápido y solamente se lo voy a dar hasta cierta altura dejando más o menos un dedo para que no quede completamente hasta abajo yo he probado estos cubiertos poniéndolos en el lavador o en la lavadora automática de platos y resisten muy bien y entonces vamos a dejar que seque un poquito para darles una segunda mano y esto se va a ver bastante divertido y le da realmente un look completamente nuevo a nuestros cubiertos y bastante alegre voy a hacerlo con esta cuchara y después le voy a poner el brillo para darle un poquito más ustedes también lo pueden dejar en color mate pero yo le voy a poner brillo para que quede brillo citó en realidad esta idea ustedes la pueden desarrollar haciéndole otros diseños vamos a dejarla secar para darle una tercera mano bueno y así es como nos queda nuestros cubiertos con este nuevo look espero que les haya gustado este sencillo y fácil tutorial no olviden darle una manito arriba si les gustó y suscribirse a mi canal también los invito a mis canales de facebook diy may y vídeos tutoriales cf la casa de cartón tutoriales para niños y el nuevo donde están todos los vídeos may y vídeos tutoriales en facebook gracias hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.